Un fisquito de matemáticas, quinta temporada. Buenos días a todas y a todos. El Teide, el marino y el círculo, es la historia de la primera medición exacta de la altitud del Teide. Una historia para la que tenemos que remontarnos al siglo XVIII, 1776, y cuyo protagonista es Jean-Charles Bordat, un marino de la Armada Francesa, que además era un gran científico. ¿Cómo lo prueba? Este librito que les he traído y que se dedica íntegramente a la vida y, sobre todo, a la obra científica de nuestro protagonista. Y que además fue escrito por Jean-Mascar, que fue otro de los tantos científicos que pasó por aquí, por Canarias, durante los siglos XVIII y XIX. Bueno, ahí tienen a Bordat, disfrazado como un montañero del siglo XXI, y aquí, Bordat en su época. Bueno, quizás alguno se esté preguntando por qué tan tarde una medición exacta de la altura del Teide, cuando eso es un problema que se resuelve con matemáticas elementales. La resolución de triángulos rectángulos se estudia en secundaria, en cuarto de la ESO. Pero es que además el Teide tuvo una gran importancia para la navegación durante mucho tiempo. Piensen que los viajes por mar eran inseguros y el Teide, por su posición y su altura, era un faro en el océano. Imagínense dibujándose allá en el horizonte la figura del Teide en una travesía en la que llevamos ya varios días en alta mar. Ver el Teide significaba saber en qué lugar se encontraba el barco en aquel momento. Bueno, pero volvamos un poquito a nuestra historia. ¿Por qué una medición tan tarde? Ya veremos que cuando trabajamos con la naturaleza, las cosas son más difíciles de lo que parece. Bueno, traslademos el Teide aquí. Imaginemos que lo tenemos en este lugar. Arriba estaría el pico y abajo estaría el nivel del mar. Y esta sería la altura que queremos calcular. Como tenemos aquí un punto inaccesible, necesitamos, recuerden, dos triángulos rectángulos, como los que tenemos aquí. Midiendo los dos ángulos y la distancia entre los dos vértices, las tangentes de los ángulos nos darían esta distancia, esta altura. Hubo quien intentó antes que Bordat calcular la altura del Teide usando de esta manera. Pero lo cierto es que el resultado que se obtuvo no fue demasiado favorable. Y es que de hecho Bordat se dio cuenta de que este no era el método adecuado para el Teide. Bueno, ahí lo tienen como un faro en el Atlántico. Y si se fijan, la orografía de la isla es inclinada. Bordat dijo, él mismo lo dijo, dice, no encuentro un lugar llano lo suficientemente largo donde colocar los dos triángulos de forma que pueda asegurar que el resultado, la altura, sea fiable. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Simplificar el problema. Y en vez de coger dos triángulos, se quedó con uno solo. Y no solo se quedó con uno solo, sino que además la altura la dividió en tres partes. Desde el pico hasta la orotava, desde la orotava hasta la paz en el puerto de la cruz, y desde la paz hasta el nivel del mar. Entonces, vamos a ver cómo resolvió, cómo calculó la primera altura, ¿vale? La que va desde el pico, sube un poquito, hasta la orotava. ¿Ya? No me puedes agarrar. Si queremos resolver este triángulo rectángulo, necesitamos algunos datos. Por ejemplo, el ángulo de elevación. ¿Vale? Para esto no había problema en la época. Había instrumentos con los que se podía medir. Bueno, yo les traje esto, un cuadrante, que construyó una compañera de ustedes hace un par de años, mientras hacía las prácticas de grado en la fundación. Sirve para medir ángulos en vertical. ¿Vale? Y se usaba ya desde el siglo XVI. Pero el instrumento que trajo Borda era un poquito más sofisticado. Era ese, que es un cuarto de círculo de Ramstein. Bueno, una vez medido el ángulo, necesitamos uno de los dos lados. Está claro que el lado horizontal no lo podemos medir, ¿no? Eso pasa en cualquier montaña. Si yo me colocara aquí en un punto en la orotava, llano, y desde donde viera Alteide, y empiezo a caminar, más pronto que tarde, el terreno empieza a elevarse hacia Alteide, ¿no? Lo que ocurre en cualquier montaña. Luego no podemos seguir en horizontal y no podemos medir este lado. Pues descartado este, el único que nos queda es la hipotenusa. Entonces, ¿cómo medir la hipotenusa en aquella época? ¿Qué era lo que había? ¿Qué instrumentos había? A ver. Esta es una imagen de la medición de Borda. Bueno, ahí tienen un poquito el paisaje del Valle de la Orotava, cuando ellos llegaron aquí. Borda es el que está de espaldas, con la casaca gris, pero me interesa que se fijen en los operarios que están al lado de él. ¿Qué están haciendo? Están midiendo en el suelo, ¿no? Midiendo una longitud. ¿Y con qué la están midiendo? Con una especie de vara. ¿Vale? Borda trajo tres varas de dos toesas y media para medir longitudes. La toesa era la unidad de medida de longitud que se usaba. Todavía no se había inventado el metro. El metro es posterior a la Revolución Francesa, que es de finales del 18. Pero para que se hagan una idea, las toesas, cada varilla de las que él trajo medía aproximadamente 5 metros. Entonces, con esas varillas era imposible medir una longitud como esta, tan larga, y además suspendida en el aire. Entonces, Borda dijo, bien, pues lo necesito, porque si no, no puedo resolver el triángulo. Y si no lo puedo medir, ¿qué es lo que puedo hacer? No se le ocurre calcularlo. Y para calcular esa distancia, utilizó tres triángulos auxiliares. Triángulos auxiliares justa puestos y a los que sí podía acceder. Este es el lugar en la Orotava actual, más o menos desde donde Borda ideó ese triángulo que tenemos ahí, y que es donde hacemos ahora la actividad con los alumnos. Este sería el triángulo rectángulo, donde va a calcular la altura, que tenemos aquí representado, el primer triángulo auxiliar, segundo triángulo auxiliar, y tercer triángulo auxiliar. En ese tercer triángulo fue donde él logró medir uno de los lados. Con la medida de uno de los lados y la medida de los ángulos, lo resolvió. Una vez resuelto el triángulo pequeño, eso le permitió resolver el triángulo mediano, y resuelto el triángulo mediano, eso con él pudo resolver el triángulo grande. Si ya tenía resuelto el triángulo grande, ya sabía lo que valía la hipotenusa del que le interesaba. ¿Vale? Teniendo la hipotenusa y teniendo el ángulo, utilizando el seno, obtuvo la altura desde el pico hasta la Orotava. De igual forma, la distancia desde la Orotava hasta la Paz, y después desde la Paz hasta el nivel del mar. Al final, ¿qué resultado tuvo? Ya pueden, si quieren, soltar el triángulo. El resultado fue 3.712,845 metros. Comparen con la medida actual del TEIDE. La última se realizó en el año 2011. Vean que no hay más de dos metros y medio de diferencia. Y sin embargo, la medición, desde la medición de Borda hasta ahora, han pasado casi 250 años. Pero lo que es más relevante, la precisión, la exactitud de los instrumentos de medida actuales, no tiene nada que ver con la precisión de los instrumentos que trajo Borda, que eran los que había en aquella época. Así que yo creo que podemos decir que el planteamiento, las medidas y el resultado que obtuvo Borda, nuestro protagonista, fueron realmente brillantes. Bueno, ya estamos acabando el fisquito y todavía no nos ha salido el círculo. Pero sí lo había. Borda, les dije que había traído para medir ángulos un cuarto de círculo de Ramsey. Pero también trajo un instrumento sobre el que él estaba trabajando. Lo trajo aquí para probarlo. Se lo volvió a llevar a Francia. Lo siguió perfeccionando y al final consiguió ese instrumento que se llama círculo de reflexión de Borda. Que fue tan preciso que se utilizó para la determinación por primera vez de la longitud del metro. Pero bueno, eso ya es otra historia que a lo mejor merece otro fisquito porque este a ver, ya ha terminado. ¡Ah, justito! ¡Ah, señor Pobre! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno!